Hasta la Tribuna del Sur llegó la denominada Ciclocaminata por los Guaguas, una iniciativa del municipio de Quito y el patronato San José, para crear conciencia sobre sus derechos y cerrar el mes de la niñez. Un espacio al que asistieron decenas de padres y niños que aplaudieron esta iniciativa. Interesante más que todo por los niños, que sea bienestar para los niños. Excelente, una grandiosa iniciativa para poder orientar a las personas para que puedan proteger a los niños, ¿no? Todo lo que es derechos. Para nosotros poderles enseñar a nuestros hijos desde pequeños a conservar lo que es el medio ambiente y mantenernos sanos. El objetivo principal fue socializar los servicios que brinda el municipio para este grupo prioritario, así como la política para la primera infancia. No va a haber restricción de recursos y vamos a tener que actuar todas las instancias, sean empresas públicas, para poder generar entornos saludables, pero sobre todo adaptados a los niños. Y es que además, según el patronato San José, actualmente para beneficio de los niños se han organizado cursos vacacionales para estos meses en Quito. Pueden acercarse al patronato San José y nosotros vamos a tener el listado de los cursos vacacionales que se van a dar en nuestros centros, tanto para niños, niñas, para adolescentes y para nuestros jóvenes en época de vacaciones. Garantizando además el uso del espacio público para los menores en actividades como estas que dieron un momento de ejercicio, baile y diversión para los más pequeños.